¿Se imagina cumplir 65 años y que cuando empiecen a contar la historia de su vida, empiece a sonar algo así? Y en esos 65 años, seguro vivió momentos únicos. ¿Cómo no recordarlos así? Cuando fue entrando a la pubertad, en cambio, la etapa de la madurez podría sonar así. Y en cambio, para esa edad madura, quizás esta melodía podría identificarle. Esta es solo una de las formas como la Orquesta Sinfónica Nacional está festejando sus 65 años de vida, tiempo en el que han recorrido los escenarios más importantes del país. Tenemos un menú muy variado durante todo este año, con grandes solistas ecuatorianos, grandes solistas extranjeros, entre ellos de Shlomo Mintz. Tenemos también al director ecuatoriano Augusto Carrión, que nos visitará. Tenemos un montaje en los diversos escenarios en los que estamos acostumbrados como Orquesta Sinfónica Nacional. La orquesta, que se presentó por primera vez en el Teatro Sucre allá en 1950, tiene planificado festejar durante todo el año. La idea, socializar la orquesta con la ciudadanía. La expectativa musical sobrepasada, una orquesta maravillosa, con músicos maravillosos, y nada, con muchísimas ganas de hacer buena música. Entonces, así, más fresco que una lechuga. Acompañados de la fuerza. Y mucho más por tocar, le felicitamos a la Orquesta Sinfónica Nacional por sus 65 años de compromiso entre los ecuatorianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!